La Sociedad de Amigos Imaginarios presenta Volver a la Escuela ¡Hola! Así está mejor, soy Shelly, la amiga imaginaria de un niño como tú. En algún momento volverás a la escuela y quizás te preguntes qué esperar. Por eso estoy aquí, para mostrarte cómo puede ser tu primer día de vuelta. Quizás sientas que nunca te hayas ido. ¡Ahí están los casilleros! ¡Hola, casilleros! ¡Hola! ¡Hola, Shelly! ¿Cómo te sientes? Nada mal. Los adoro. Eso me recuerda que quizás otros quieran hacerte preguntas. Hola, ¿dónde estuviste? En el hospital. Bueno, me alegra verte. ¿Vieron su coordinación ojo-mano? Y si no quieres decir dónde estuviste, solo sé honesto. ¡Hey, Shelly! ¿Dónde estuviste? No quiero hablar de eso. Está bien. Esta es mi clase. A veces la maestra contará la clase donde estuviste y qué hiciste. Señora Headley, ¿dónde está Shelly? Estuvo peleando contra una enfermedad que se llama cáncer. Fue difícil para ella. Pero siempre fue fuerte. Y se siente mucho mejor. Es importante que todos la apoyemos. Y le demos una gran bienvenida. Esa era mi frase. Lo siento. ¡Hora de almorzar! En este momento te harán muchas preguntas. ¿Cómo es el hospital? ¿Te sientes bien? ¿Qué te pasó en el pelo? ¿Es contagioso tu cáncer? Los niños suelen hacer preguntas difíciles, pero no te abrumes. Así que tómate un minuto para relajarte. Hay algunas preguntas que parecen malintencionadas, pero la mayoría no lo son. Es que no entienden lo que te pasó. Así que tómate tu tiempo y responde cuando quieras. El hospital es como en la TV. Me siento bien. Este es el peinado que está de moda en París. No, definitivamente el cáncer no es contagioso. Recuerda, no hay una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas. Todo depende de cómo te sientas. No te preocupes. La escuela volverá a la normalidad enseguida. Con clases aburridas, castigos, comida horrible y hacer deportes con amigos. Ay, me gusta estar de vuelta. Ay, me gusta estar de vuelta.